Hola, soy Brian Espalieta. Si te gusta el contenido del canal no olvides suscribirte para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino e internacional. Independiente se quedó con el clásico de Avellaneda tras ganarle 2 a 0 a Racing como visitante. El rojo viene con un muy buen nivel con Carlos Tevez a la cabeza del equipo. A continuación escucharemos las declaraciones del técnico una vez terminado el encuentro en conferencia de prensa. Sensaciones son hermosas cuando ganás un clásico. La verdad que esto a los muchachos, porque la verdad que hicieron un partido extraordinario, vienen trabajando muy duro y la verdad que lo vienen haciendo muy bien y bueno, el vestuario es una locura y está bien que lo puedan disfrutar. Sorprendiste un poco, metiste a Cauterucho que no venía siendo titular. Apareció el Tata Martínez, 19 años, su primer partido en primera. Bueno, ¿por qué ese equipo y por qué lo ganó Independiente? A ver, estamos construyendo. Creo que es bueno hacerlo partícipe a todos. Somos un equipo donde no nos sobra nada y que todos los muchachos están entendiendo eso, que al que le toca jugar deja la vida por Independiente, como dije en el primer momento. Y acá no hay titulares ni suplentes. Juegan todos. Lo que yo vea que estén mejor, van a jugar, sea quien sea. Y es así el primer momento. Entonces, lo respetan todos porque fui claro del primer día. Y creo que Independiente lo ganó bien porque los muchachos hicieron un gran partido. Solamente porque los muchachos lo quisieron ganar, que era lo más importante. Carlos, cuando llegaste a Independiente, lo decíamos nosotros, tal vez el hincha miraba un poco de reojo, no sé si eras el preferido. Hoy pasó más de un mes, estás invicto, ganaste el Clásico. ¿Cómo lo sentís vos en el día a día hoy con el hincha Independiente, la relación? No, a ver, el hincha Independiente tiene que entender que me puedo equivocar. Me puedo equivocar. No es algo que tenga 10 años de experiencia y pueda hacer todo perfecto. Obvio, me puedo equivocar, pero siempre voy a buscar lo mejor para Independiente y que de eso no tiene que tener duda. Entonces, como digo, a veces me puedo equivocar en un cambio, en una planificación, en cosas, pero siempre lo voy a hacer de la mejor forma que yo tengo de ver el fútbol y creo que el hincha Independiente siente eso. Y es importante que los chicos... Se nos llevaron a Carlitos, eh. Nos llevaron a Carlitos. Bueno, estamos con la figura del partido, con Brian Martínez. Contame las sensaciones de una noche que imagino que para vos y para tus compañeros también fue soñada. Sí, fue una noche soñada que vinimos a buscar. Nada, veníamos de un empate, era para pegar el golpe acá, nada. Nos vamos muy contentos por la victoria. ¿Qué partido pensaron y si salió a la perfección de lo que habían planificado, esperarlo a Racing, buscar el espacio? Sí, sí. Nosotros sabíamos que lo teníamos que esperar y jugar a la espalda del 4, de lo lateral, así que nada, nos salió bien el trabajo. En lo personal, ¿qué sensaciones? ¿Te costó mucho confirmarte, afirmarte en la primera independiente, encontrar tu lugar? Y hoy, la verdad, te salieron todas, más allá de que tuviste algunas posibilidades que no pudiste concretar. Me parece que con el penal se termina redondeando tu noche soñada. Sí, sí, contento por los partidos que venimos haciendo todo el grupo. En lo personal también me ha costado, así que nada, poco. Ahora este nuevo cuerpo técnico me está dando la confianza. Y nada, el gol de una semana tuve muy bajoneado porque no se me daba. Y bueno, gracias a Dios hoy se me dio en el clásico, así que nada, ahí a festejar. Reciente llevaste las felicitaciones y el abrazo de todos tus compañeros, imagino que quedará grabado para siempre esto. No, no, sí, obvio, obvio. Es una noche soñada estar acá, aparte de un clásico, en la cancha de ellos, así que nada, una noche soñada. Bueno, ¿la dedicación? ¿Para quién? La dedicación para toda la familia que está siempre. Así que nada, y para todos mis compañeros. Un abrazo, gracias. Y si llegaste hasta el final del video no olvides de darle un me gusta y de suscribirte al canal para apoyarnos a seguir creciendo.